En Catwin te presentamos el Jumping Night de Parrot, un drone robusto, rápido y hábil con el que vamos a poder correr, saltar o derrapar y además nos permite activar sus dos luces led frontales para tener una visión perfecta de todo lo que tenemos alrededor. Estas son regulables en intensidad y en frecuencia de destellos. El Jumping Night es un drone que podrás pilotar gracias a la tecnología wifi a través de la aplicación de Parrot Free Fly 3, descargable de manera gratuita en Apple Store. Alcanza una velocidad de 7 kilómetros por hora y es capaz de hacer saltos de más de 80 centímetros de altura. Además nos permite hacer giros de 360 grados y movimientos acrobáticos en plena carrera como caballitos, slalom o derrapes. Incorpora una cámara frontal de gran calidad con la que podremos grabar vídeo en primera persona desde nuestro drone ofreciéndonos unas imágenes espectaculares a ras del suelo. Disponemos de 4 gigas de almacenamiento interno para que no tengamos ningún problema a la hora de grabar. A través de la aplicación de Parrot Free Fly 3 podremos programar un plan de ruta para que nuestro Jumping Night haga lo que le ordenemos saltar, girar, grabar o encender las luces. Todo esto hasta 50 metros en un terreno despejado. Incorpora una batería que nos proporciona 20 minutos de uso y tan sólo tarda 90 en estar completamente cargada. Puedes hacerte con Jumping Night en nuestras tiendas Katwin o en Katwin.com